Pajarillo Pero fuera más bonito, si me hicieras el favor de llevarle un papelito a la dueña de mi amor. Tírame una lima, tírame un limón, tírame las llaves de tu corazón. Eres mi prenda querida, mi prenda querida, eres la adoración de los hombres, el amor de las mujeres. Tírame una limón, tírame una limón. Que cante en aquella lima, que cante en aquella lima, que pajarillo es aquel. Anda, dile que no cante, que mi corazón lastima, que pajarillo es aquel, que cante en aquella lima. A Medellín, te de llevará, que es un paseo por este jardín. Eres mi prenda querida, mi prenda querida, eres la adoración de los hombres, el amor de las mujeres. Ya me despido cantando, porque así debe de ser, porque así debe de ser que ya me despido cantando. Hoy que tuvimos gozando, este rato de placer, porque Dios sabe hasta cuándo, nos volveremos a ver. A Medellín, te de llevará, que es un paseo por este jardín. Eres mi prenda querida, mi prenda querida, eres la adoración de los hombres, el amor de las mujeres.